Ey, es el mes atrás, Brody Wow, esta noche andamos low La chapa dritteando como a Tokio Lo hago buscando el dope, dice Mami, hoy vamos a ser uno o a cero Llegamos a la disco con Tommy y parceros Ploté mi caleta con un par de ceros Ey, pa' que lo bailen todos los traqueteros La nena más mala y bajo callejero Notamos en gente haciendo dinero De tapo botella y la nada acelero ¿Y dónde fue que el vlog nos dejó? En Tokio Cojo tan chino, mami, usted parece que de Tokio Se ve muy bien, espero que no tenga novio Prendemos una alta rama y nos vamos directo a Tokio ¿Y dónde fue que el vlog nos dejó? En Tokio Salimos al party, andamos chinatón En Tokio Con mirada cansada, usted parece que de Tokio Me dice el oficio Hoy pa' la pista yo salí con un piquete Tokio Drift Cabrón, las cámaras brillan como un maniquí Esquivando los controles, el barco no se va a hundir Cabrón de lo feo, tamo clink Pongo ese serio, ciervo la mami más fina me sacan los nervios Para hacer las monedas tenemos los medios Cuidado con la rata traen cementerio Me busco el queso, me busco el cherio, el mula, el guapo, el jamón del medio Como joseador hasta el día le enterro, estamos en nevera en todos lados como un hierro Le pego fuerte a los chengues morales, con todos mis canales me sacan los males Navego en la noche por los siete mares, traficando música continentales Ahora somos mundiales, pero no fino Sigo mi tierra descorchando un vino Con la 4R de Kera Bambino, tumbando la noche con los ojos chinos Ey, las botellas acá sobran Que vengan las malas y que las pidan Yo tengo una que no me cobra Y en la noche se pone bien atrevida Bienvenidos al party Ah no, para, para ¿Y dónde fue que el vlog nos dejó? En Tokio Cojo tan chino, mami, usted parece que es Tokio Se ve muy bien, espero que no tenga novio Tendemos una alta rama y nos vamos directo a Tokio ¿Y dónde fue que el vlog nos dejó? En Tokio Salimos al party, andamos chinatón En Tokio Con mirada cansada, usted parece que es de Tokio Me dice el oficial Es el mes atrás Con Rodri Molina Lo bajo del sol Ahora ya no la puso en China La puso en Tokio Perdón oficial No lo entiendo, no le copio Más atrás